Las caras lindas de mi gente negra son desfiles de leyes de flor que cuando pasan frente a mi se alegran que sude y llora todo el corazón Las caras lindas de mi raza frieta vienen de llanquios de pena y dolor Son las verdades que la vida reta de lo que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe, la melaza que llora Somos la melaza que ama y el cada beso que conmova el olor Por eso vivo orgulloso de su colorido Un complejo amable que cada poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra 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 Tienen, tienen, tienen de llanquios de la melaza Muchas melodías de de comer Tienen belleza y también tienen fuerza y ya me la vienen Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, las caras lindas, que lindas son las caras lindas, que vigente negra, son los tecidos, la melaza que ríe, que canta y que llora, bien cada beso, bien conmovedora y activadora. Las caras lindas, lindas, las caras lindas, que lindas son las caras lindas, que vigente negra, te digo que un pulso se la va a dar, yo vi la cara más frescura, bien es por eso que mi corazón se alegra de su negrura. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas, que vigente negra, es la que brinda. Suena, que linda, que linda el sol Que suena, mora Que linda, que linda el sol Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de Miguel se nega Óyeme, pero que bonitas son Lindas son, chulas son Bonitas son, lindas que son Lindas como tú verás, tal si soy Tan lindas como esa que ya te digan Son un vacilón, un regueto vacilón Corazón, no sé, pero Que linda, que linda, que linda Que linda, que chula que son Bonitas que son, bonitas que son Bonitas que son, bonitas que son Bonitas, bonitas, linda, linda, linda el sol Bien, bien Lindas que son, lindas son Buenas! Que linda, que linda el sol Que linda el sol, linda el sol Pero qué linda, qué linda, qué linda son Pero qué linda, qué linda, qué linda son ¡Verdad! ¡Madonna, Carlinas! ¡Madonna, Carlinas! Zapatapatín, pero qué linda, qué linda, qué linda son La Caranita, de Miguel de Negras, son un montón Las Caranitas, las Caranitas, las Caranitas De Miguel de Negras, de Frida y de Perrura, de la locura Que viene de allá abajo Las Caranitas, de Miguel de Negras, son un vacilón Las Caranitas, las Caranitas Las Caranitas, de Miguel de Negras Me las saqué ríe, me las saqué ríe ¡Ay, qué canta y que llora! Y en cada besos, tienes como verdora Pero qué linda ¡Regguete linda!